Un día triste para Castilla y León, para España y un día triste para todos los amantes de la música. Como saben, esta mañana ha fallecido en Berlín Jesús López Cobos. Jesús López Cobos era uno de los mejores de los nuestros. El maestro fue premio Castilla y León de las Artes en 2012. Jesús López Cobos era director emérito de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde mayo de 2013 y era el director de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León por antonomasia. Él, como nadie, nuestra principal agrupación musical, estando siempre junto a ella, esta misma temporada, 2017-2018, tenía previsto dirigir tres de los conciertos más esperados del programa de la OSCIL y de la misma manera había comprometido ya su presencia para temporadas venideras. Jesús López Cobos, nacido en Toro en 1940, fue el primer director de orquesta que recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y disfrutó, para orgullo de todos los castellanos y leoneses, de un gran prestigio nacional y un gran reconocimiento internacional. Son inmensos sus méritos, los galardones recibidos, sus grabaciones de referencia, sus actuaciones en prestigiosos escenarios de todo el mundo. Y, sobre todo, tiene el cariño de todos los castellanos y leoneses, porque queremos destacar esta mañana su generosidad para con Castilla y León, con su tierra, con su gente, con su orquesta, a la que ha guiado siempre desde donde quiera que estuviese. Y en el concierto que esta tarde ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, se guardará un minuto de silencio. Y de hoy en adelante, la música de Castilla y León, la música de nuestra orquesta, tendrá una cadencia triste, pero también una cadencia de gratitud por la entrega del gran director Toresano a su tierra, a Castilla y León, y a compartir su magnánimo hacer musical con todos los castellanos y leoneses. La tristeza por la pérdida de Jesús López Cobos se suma a la reciente pérdida hace escasos días de otro premio, Castilla y León de las Artes, el escultor Venancio Blanco. Venancio ha sido y es el gran escultor de esta tierra. Para él, la escultura no solo supuso un elemento de expresión artística, sino una forma de vida.